El periodo histórico del México prehispánico duró aproximadamente 7.500 años. De este lapso milenario, los mexicas ocuparon la última y más corta parte, con apenas 194 años. Con la llegada de los españoles al nuevo continente, se terminó este capítulo histórico y comenzó uno completamente nuevo. Muchos mencionan que fue con el mestizaje que arrancó la corrupción en México, y razones hay para pensar así, pues la improvisación de las autoridades europeas para administrar los nuevos territorios llegó al extremo de que cualquier soldado pudiera ocupar un cargo público con el único requisito de declararse súbdito cristiano leal a la corona española, facilitando que personajes de lo más cuestionable llegaran a la vida pública. Sería muy pretencioso afirmar que la corrupción empezó ahí, siendo algo inherente al ser humano, aunque la manera en que las civilizaciones prehispánicas la manejaban y la sancionaban era muy diferente. El día de hoy veremos cómo se enfrentaban a ella los mexicas, quienes dominaron una extensa región de Mesoamérica. Los mexicas, criados dentro de un sistema militarizado, eran educados desde temprana edad con los estándares de obediencia, honradez y honestidad de la época. Una de las formas más efectivas de educar era a través de los huehuetlatoli, o dichos de los antiguos, con los que se adoctrinaba a generación tras generación dentro de la visión moral, norma de conducta, celebraciones y creencias mexicas, con el fin de crear ciudadanos llenos de virtud que fueran útiles a la sociedad. Claro que, administrar una región tan amplia y tan conflictiva como lo era el Imperio Mexica, sin siquiera hacer uso de la rueda, era una labor titánica, por lo que el máximo líder, el Huey Tlatoani, se servía de varios ayudantes leales para controlar el territorio. Los Pipiltín, o sea, nobles gobernantes, líderes militares, altos sacerdotes y jueces, eran los encargados de esta importante tarea, pero su castigo, si sucumbían a las riquezas y descuidaban sus labores, era la muerte. Cualquier Pipiltín que recibiera sobornos y fuera descubierto, era sentenciado a la pena máxima, al igual que aquellos que osaran robarse parte de los impuestos públicos o cobrar de más, para obtener una ganancia personal. Para la gente común, llamados macehuales, estaba estrictamente prohibido emborracharse, pues si alguien era descubierto en estado inconveniente, recibía un duro castigo público, y si recaía, el castigo era la muerte. Lo mismo pasaba cuando un hombre, o mujer, cometía alguna infidelidad, primero se investigaba, y si resultaba culpable, el castigo era la muerte. Para los jóvenes en formación, que fueran desobedientes o mentirosos, su castigo consistía en ser colocados sobre hormigueros, hincarse entre piedras, o pincharse la lengua con espinas de maguey. Con estas medidas extremadamente estrictas, la sociedad mexica fue capaz de realizar grandes proezas en innumerables ciencias, que incluso maravillaron a los europeos cuando las atestiguaron. No obstante, la información con la que contamos de esa época es limitada, pues no solo los españoles destruyeron toneladas de invaluable información, antes de ellos, también lo hicieron los mismos mexicas, por órdenes de Tlacaelel, un importante reformador imperial, que mandó desaparecer la historia oficial, y rehacerla para que coincidiera con los nuevos valores materialistas del imperio. Pero eso es otra historia. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué sería de México, al día de hoy, de haber seguido aplicando estos estrictos lineamientos, por cierto, muy similares a los de Singapur? Para Mii Watchers, yo soy Snoot y Aaron, y en esta sección, donde solo llegan los valientes, están todas las fuentes utilizadas en este video, así como los créditos y las referencias, por si gustas checar alguno. Hasta la próxima.